Empezamos con David que siempre nos aporta gran música a este podcast Con el Remix de Locke, esta vez al lado de Lucio Grandi Con su Rolling Mix, esta canción originalmente es de Felipe Cabal y Alex Sera Más adelante estará DJ Gorty con Leave Me Alone Y finalizando el episodio, desde Yarumala, Antioquia Julian's Beat con Love 72 Que no se pierdan en este episodio, ya saben Comentarios aquí en MyPodcast.com o en MySpace.com Gracias por escucharme Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.